Y ya es a la vez tan cerca y a la vez tan lejos Levanto mi bandera para que sepas que estoy con mi pueblo Ese que ahora llora y porque está sufriendo Como me dueles Cuba y te me estás muriendo Porque Cuba es grande, porque nuestra tierra tiene sentimientos Pa' que venga un tirano a destruirla con su pensamiento Esta isla no es tuya, esto es de todo el pueblo Como me dueles Cuba y te me estás muriendo Libre, yo te quiero libre Yo te amo Cuba, porque te quiero libre Buenas tardes Hago esta directa, no como quizás como mujer, sino como madre Hoy salí de mi casa con esperanzas e ilusiones de regresar Con un turno en la mano para regresar a mi hijo para operar Y volví con lágrimas en mis ojos, mi corazón en la mano Y con la simple respuesta de no hay Eso es lo único que saben decirme, no hay No estoy juzgando a nadie, ni criticando a nadie Lo que estoy descansada A mis amigos, familiares, conocidos, contactos No quiero nada más que compartan Porque no quiero que esta directa la vea ni un enfermero, ni un cirujano, ni un director de ninguna provincia de salud Quiero que la vea el ministro de salud pública Quiero que esta directa la vea el presidente de este país Porque estoy cansada Cansada Llevo 13 años esperando que mi hijo coma por su boca Y lo único que me sabe decir alguien es No hay Si ustedes no tienen, no puedo tener yo Porque yo no tengo de donde inventar No puedo correr un avión y llevarme a mi hijo a operar a otro país Mi hijo no sabe lo que es comer por su boca La vida de mi hijo es una zona y una erenguilla Y mientras ustedes están dándole espama, inflando globos y viviendo una vida Mi hijo no sabe lo que es comer Se le está pagando la vida Ya no sé qué hacer ni a dónde ir Porque lo único que me saben decir es No hay Y lamentablemente Ninguno de ustedes son los que me dan la cara El que me da la cara es ese que me está atendiendo Y que me tiene que decir No hay No tengo con qué Entonces ustedes Que mandan médicos a otros países A salvar vidas de otra gente Ustedes Que viven diciendo que todo está bien Que tienen un país propio y sostenible Miren para abajo Miren como los niños suyos se mueren Como están padeciendo enfermedades El niño lleva 13 años en esta situación Estoy cansado Y no quiero nada No quiero una llamada No quiero que nadie venga y me esté justificando nada Quiero hechos Quiero alguien que le diga Mira aquí está todo lo que hace falta para que tu hijo se opere Eso es lo único que me va a callar Lo único que me va a quitar ese dolor tan grande Que tengo De salir con una esperanza en la mañana de mi casa Y regresar Después de tan De un día tan agotador Con un simple No tengo Mi hijo merece una vida mejor Una vida con calidad Lo que ustedes le dan a otro país Lo que divulgan Los globos que inflan Decen a los niños suyos Y no solo lo hago por el mío Que me duele a mí como madre Lo hago por otros tantos Que están padeciendo la misma situación que yo Y que están calladas Por temor a cualquier situación Estoy cansada Solo quiero ambientar que compartan Porque quiero que lleguen esas personas Para que vean Hasta donde una madre puede estar cansada De tantas mentiras Tantas largas Tantas desesperaciones Sí ¡Same on you, communist murderers! ¡Same on you! ¡Same on you, communist murderers! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el comunismo! ¡Cabarte! ¡Same on you, communist murderers! Venezolano como cubana Primero que todo Y ya lo he dicho varias ocasiones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Enseñarles una grandeza y una esperanza que es falsa El pueblo venezolano así como el pueblo cubano necesita libertad Y por la libertad tenemos que luchar Apoyen a María Corina Así como nosotros apoyamos a nuestros líderes encarcelados Así como nosotros luchamos por la libertad Y Venezuela, levántate en pie Que si ustedes se levantan Cuba también se va a levantar Podemos ganar No pierdan ahora la oportunidad de las elecciones Nosotros no tenemos esa oportunidad A nosotros nos tienen un títere puesto a dedo Un dictador, Miguel Díaz Canel Pero ustedes ahora pueden marcar la diferencia La diferencia Se llama María Corina La diferencia, la libertad de los presos políticos La libertad del pueblo venezolano Y al mismo tiempo La libertad de Cuba también para mí Mis respetos para María Corina Mis respetos para el pueblo venezolano Libertad para Venezuela Libertad para Cuba Podemos lograrlo tan solo si nos unimos Seguimos en esto Hasta el final No nos vamos a detener No vamos a dar ni un paso atrás Este tren no se detiene Hasta lograr la libertad Dios patria, vida y libertad Viva Cuba libre Viva Venezuela libre Viva Cristo Rey Que lidera la batalla de los pueblos Porque cuando vinimos al mundo Vinimos con el derecho a la libertad Que los dictadores nos han quitado Libres somos Y libres tenemos que seguir Adelante mis hermanos No dejen de luchar Dios patria, vida y libertad No sé si estará grabando No sé cómo funciona esto Yo por este medio Yo quiero denunciar Yo quiero denunciar Espérate mami Por este medio Que acaban de detener Isabel Pobeda Silva Violentamente Le dieron golpe Aquí delante de todos los vecinos Hay un montón de testigos Para llevárselo preso Su mamá está en un pésimo estado Delante de su hija De cinco años Se llevaron a ese hombre Arrastra Porque le dieron golpe Ahora supuestamente Todo seguro Son esos que todavía están ahí Déjame ver si aquí se ve Si puedo ver a la pantalla Disculpen el estado Disculpen el estado de nervio No sé si se ve bien No sé cómo funciona esto Yo no hago directa Ya lo expliqué Lo que quieren denunciar A los medios internacionales Que todo el que tenga que saberlo Lo sepa Usaron represión Ya pasó el día 15 Y todavía siguen sofocando Este hombre ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La dictadura de este país ¿Hasta cuándo? Quiero ayuda Necesito ayuda Yo lo quiero libre Y lo quiero libre ya Ayúdenme a compartir Se lo llevaron a rato A su mamá Tiene un estado deplorable Una señora Impertensa Diabética Por poco se muere Cuando ve que le están dando Golpes a su hijo En el medio de la calle En el medio de la calle Un hombre que salió De su casa A buscarle medicamentos Y comida A su hija Que tiene fiebre Compártan y compártanlo Para el mundo entero Así acabó la represión Señores Para la calle O piden la libertad Hasta cuando está pinga ¿Hasta cuándo? Déjame tranquila ¿Hasta cuándo? Compartan y sigan compartiendo Entonces tiene que acabar un día Y yo estoy aquí Estoy aquí Puerta Ellos saben donde yo vivo Estoy aquí puerta Pueden venirme a buscar A la hora que les salga Todo de la pinga Porque ya estoy cansada Estoy cansada 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 estoy Y compartan Y compartan Y compartan Para que vean Que aquí en Cuba Si se violan los derechos humanos Un hombre que estaba en la calle Buscando medicina Y comida para su hija Se lo llevaron preso Se lo llevaron preso Déjame tranquila Se lo llevaron preso Y violentamente Porque le dieron golpe Se lo llevaron a ratra Como cinco o seis agentes De la seguridad Por solo hombres Que lo único que tenía en la mano Era una bicicleta Para moverse Compártanme eso ahí Se lo voy a agradecer De corazón Isabel Pobeda Silva Mucha gente en el estilo Lo conocen Preso político cuatro veces Y ahora según ellos Yo te voy a hacer la quinta Isabel Pobeda No aguanto otra prisión Porque ese hombre se planta Él es firme De corazón Ayúdenme a compartir Yo lo quiero libre ya Lo necesitamos libre Pero ya No aguanto otra prisión 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 Gracias por ver el video.